En un primer momento la carrera estaba proyectada para el domingo 24 y hemos decidido posponerlo una semana y bueno, y si es necesario la reprogramaremos de nuevo. Seguro. La idea era tener aproximadamente unos 25 días por ahí desde que empezaron a aparecer los primeros focos y ver cómo va la situación. Y bueno, y si lo que se va a usar es el protocolo que se ha estado usando en las distintas localidades que realmente es bastante exigente y bueno, pero vuelvo a decir, siempre tratando de estar alineado a lo que diga epidemiología, que si no se puede hacer no lo vamos a hacer. Sabemos que ha habido distintos eventos en la zona, de hecho la carrera de Serrano que está proyectada para este fin de semana todavía se mantiene en pie. Así que bueno, la idea es eso, pero siempre acatando lo que nos aconseje epidemiología. Por el momento la idea es hacerlo el sábado, el Día del Trabajador, y bueno, esperemos tener suerte, ¿no? Si las situaciones están dadas, como usted decía, se podría realizar ese día primero de mayo, si no se le volvería a reprogramar con un cambio de fecha, ¿no? La verdad es que está todo organizado, está todo bárbaro, pero bueno, en sí no tenemos ningún apuro. Queremos priorizar siempre que esté todo tranquilo y conociendo adentro cómo es el trabajo de la gente de epidemiología, de la gente de los doctores, de los que están en aislamiento y todo, realmente queremos respetar esa decisión también, ese trabajo, para ver si es viable poder hacerlo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.